El liderazgo de Barcos otra vez vuelve a aparecer, no solamente dentro del Tampo Poso, sino también. Es un buen líder Barcos, es un buen líder. ¿A quién puso el centro? ¿Vamos a escuchar? ¡Vamos! Cinco minutos, cuatro posiciones adelantadas Radio Rodríguez. Ahí está el señor. La tiquí. Ese, ese es el metrosexual. A ese le gusta. ¡Vámonos! 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 Metrosexual le dijo a Concha. Sí, sí, sí. ¡Vámonos! Pero aparte le está metiendo... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! Ahí le mete, ahí le mete su pasecito. Ahora, Barcos no solamente se mete a hacer toda la bailanta ahí adentro, sino también que él le mete la cumbia. Argentina, la cumbia... Sí. No sé, creo que es del Río de la Plata seguro, ¿no? Y es un líder dentro de la cancha. Sí. Es un líder dentro de la cancha, es como lo decíamos... Perdón, y afuera también. Sí, no, no, dentro y fuera de la cancha le decíamos el capitán del barco, ¿no? Exacto. Porque es el que lleva la...